El libro interactúa con varios temas que nos ayudan a entender las amistades. Uno de especial importancia es la relación entre nuestro corazón y lo que buscamos en una amistad. Debido a que tenemos un corazón activo que fue creado para desear, para adorar y valorar, cada persona entra a una amistad con una serie de deseos y expectativas, que si no las entendemos, causan las famosas relaciones tóxicas, causan gran tensión relacional y frustración. Este libro busca ayudar a que las personas sean sensibles a esos deseos de su corazón respecto a las amistades y también identifiquen patrones en sus perfiles relacionales que traigan como resultado relaciones saludables para la gloria de Dios. ¡Gracias!